Silvana, Alexa Barranco Martínez y Santiago David Zul Ochoa son los dos niños isleños que resultaron ganadores del 12º concurso estatal infantil de dibujo ecológico. Luego de adjudicarse el primero y segundo lugar respectivamente en la fase municipal, soy una y un superhéroe de la naturaleza. Lo anterior lo confirmó el Director General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, José Nibardo Fernández Martínez, al señalar que a través de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología se busca concientizar a la población y en especial a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar el lugar donde vivimos. Como gobierno tenemos el compromiso de crear acciones y conciencia entre las nuevas generaciones sobre el llamado urgente de nuestro planeta para ser más conscientes del impacto que generamos en ella y como podamos contribuir en su cuidado y preservación. Es por eso que se fomenta este tipo de actividades, comentó el funcionario.